Música Isabela permite que me inspire En tu nombre que incita a inspiración Deja que tus bellezas las admire Y te cante con todo el corazón Son tus playas hermosas y tus mares Fuente de gran pureza, cristalinas Y adornan tus orillas los palmares Que abanican con brisas tus colinas En tu historia de Coyo y Guajataca Razas dan formación a tu cultura Ejemplificando a sentir a boda amada Indio, firmeza, honor, clase y altura Tu pozo de Jacinto es leyenda Tu nombre es San Antonio de la Tuna Tus gallos, tus quesitos, bellas prendas Manuel, corchado y guarbe y su cuna Isabela déjame que me inspire Que me levante al cielo en oración Y que le pida a Dios Que con bondad te cuide Y que siempre te dé su santa bendición Bendita Isabela, mi bello jardín Mi bella Isabela de mi corazón ¡Gracias! Gracias por ver el video.